Pero tengo información, una muy linda información acerca... Contanos. Se lo cuento, se lo cuento a todos ustedes los que nos están escuchando. Buena información porque, escuchen bien, Manu Ginóbili, sí, el argentino, el crack, luego de 23 años de retirar, que se retiró, una trayectoria enorme, entre los 37 mejores de la historia de la NBA, así como lo escucharon, un prestigioso medio de Estados Unidos, elaboró el ranking con los deportistas más importantes que pasaron por la liga. Y Manu Ginóbili es uno de ellos. Recordemos que cuando se retiró la franquicia tejana, los San Antonio Sports, removió el dorsal número 20 de Ginóbili. No me digas que quedó para él. Exactamente, se cuelga, eso se cuelga, es algo histórico que se realiza. Se cuelga directamente el dorsal en pleno estadio, está arriba, como lo tiene Atenas también, con Campana, con Milanesio y demás. Que dice, bueno, ahora el integrante de la generación dorada, fue reconocida por el medio Blecher Report, como uno de los mejores jugadores de la historia de la NBA. ¡Wow! Así que dentro de los 37 mejores jugadores de la NBA, recordemos que Emanuel Ginóbili, después de 23 años de carrera, llena de gloria, encontró más aún, obviamente, la gloria, y es reconocido en los Estados Unidos, por alcanzar cuatro anillos con los San Antonio Sports. Tiene clubes como la Liga Italiana, pasó Copa de Italia, la Euroliga, campeonatos de la NBA 2003, 2005, 2007, 2014, subcampeón de la NBA 2000. Increíble, tiene después selección nacional un montón, los últimos Juegos también Olímpicos del 2004 de Atenas. Increíble, estará entonces entre los 37 mejores jugadores de la historia de la NBA. Fantástico. Y es un argentino, y no solamente que Coqui estaría diciendo esto, yo sé que Coqui estaría diciendo esto. ¿Qué estaría diciendo Coqui? No solamente en lo deportivo, sino que Emanuel Ginóbili es un ejemplo a nivel actitudinal, y es un gran referente para los niños y para la juventud, que tiene que ver también con... Un tipo humilde. Exacto. Salía con peluca en estos días. Salió con peluca, claro, en China hizo un evento, y se puso la peluca, cuando él fue a jugar a China tenía ese corte de pelo. Ah, mirá. Claro, por eso se pone la peluca. Por eso la peluca, para recordar. Sí, exacto. ¿Qué quería ser cuando se era grande, como lo decía un amigo? Quería ser gordo y pelado y lo logró. Andy, pero queremos saber qué va a pasar con el fútbol local, con el deporte local. Qué buena música de fondo tenemos. Recuerden, si sos hincha de Belgrano, el Pirata se enfrentará a Independiente Rivadavia de Mendoza a las 17.35 en el Gigante de Alberti. Esto es por la primera nacional. El domingo a las 5 y media. No hace falta que lo recorden. No, lo que pasa es que viene a ver Instituto. Esto es, Belgrano, Independiente Rivadavia de Mendoza, a las 5 de la tarde, 5 y media, en el Gigante. Y Belgrano, Instituto, perdón, visitará a defensores de Belgrano el sábado a las 15.30. Tempranito, ahí a la tarde, estás comiendo para ver Instituto, que viene de muy buena racha, luego de golear a Tigre. Y Talleres, la primera del fútbol argentino, de esta Superliga, hay que decirlo, en la fecha número 8, visitará al conjunto de Independiente de Avellaneda. No, por favor, Alejandro Oliva, no me hagas eso. Talleres enfrentará de visitante al conjunto de Independiente a las 20 el domingo, señores y señores. Muy bien, muy bien, incompletísima la información con lo que tiene que ver con el deporte. La gente, el fanático, está esperando el momento en el que el señor Andy Suárez... Aparte, nombramos todos los clubes. Claro, te habla del deporte, no que te cede mate, porque señoras y señores, Andy, quiero mate. No, 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 impede. En vez de hacer mate, hizo edulcorante y le puso dos gotitas de agua. Terrible. Le pido disculpas. Siga hablando de deporte, no vuelva a hacer un mate, porque Andy nos queda todo en la carrera. Y ahora nos ponemos serios para recordar la importancia de ser muy cuidadosos con el fuego, porque el 99% de los incendios forestales son causados por el hombre, el resto es cuento. No arrojes colillas ni botellas ante un incendio, comunicate al 0800-888-38346-FUEGO. Es un mensaje del gobierno de la provincia de Córdoba. 20, 57 minutos, ¿eh? Estamos ahí ya, lamentablemente, de despedirnos y festejar. ¿Qué va a hacer, Flavia, ahora cuando salga? Y yo me voy a ver Go, que ayer tuvimos a los chicos de Go aquí. Me voy a ir a disfrutarlos allá con mi hermosa hijada Liz Sofía, de tres añitos, que le encanta bailar, cantar. Así que vamos ahí. Gracias a toda la gente que nos hizo el aguante. Buen fin de para todos. Yo de chica quería ser abogada y mamá no pude estudiar, pero tuve siete hermosos hijas. ¿Qué me dio la vida? Siete hijos. ¿Todo qué haces con siete hijos? Aquí también nos dice saludos a Nicolás Atala, que hoy se recibió de abogada. ¡Va! Full of throat, lleno de cuadros. ¡Va la felicitación! Muy bien, excelente la radio. Como siempre soy David Arias, nos dicen de este lado cuántos mensajes, chicos. Soñaba con ser maestra jardinera, cosa que no sería... Porque te contrabanco a las maestras jardineras, pero no lo sería, no soy paciente. A mí me encantan los bebés arjenos. Y sí. Este maestro jardinero, los nenes, hasta los cinco años, cinco o seis años me encanta. La verdad que cinco o seis años... Es más, estuve... Bueno, en una fundación ayudando a niños. Me gusta mucho... No sé, son muy tiernos y son muy transparentes los nenitos. Los ganadores de la fecha... Sí, tenemos ganadores de la super cena en Patio Burgués. Recuerden que es de domingos a jueves. Jueves, exacto. De domingos a jueves. Y the winner is... The winner is... Dígalo usted, dígalo usted. A ver. Que usted le trae yo a toda la gente. ¿Cuál es? Porque yo por ahí... Del último, del último. Somos el último programa de la lista. ¡Qué bárbaro! Va. El ganador es... Gabriel 576. ¡Bravo, Gabriel! El ángel Gabriel se llevó esta cena para Patio Burgués. ¡Ay! No, ese sonido. Me pongo como... Me pongo más. No, pero tiene que decirlo por la vez. No, no. Ok, se cansa. ¡Ay! Es igual. Muchísimas gracias. Antes de ir con la frase que hoy me voy a hacer cargo de hacer el cierre. Ah, ya choré esta frase. Ya choré frase. Esto es así. No, muchas gracias a Coqui por haber tenido la confianza. A nuestras productoras Romina y Camila por haber tenido la confianza de dejar este barco en nosotros. No sabíamos si iban a traer el mago Willy, le ponía un fijo a quien con tal de que no estemos al frente y nos dejaron al frente del barco. Así que muchas gracias Andy, como siempre, un placer. A usted, Flavia, un placer. Bueno, buen fin de semana. Descanse. Pórtese bien. Igual, todos ustedes. Deje de cagar. Ale, también. Descanse. Y ahora vamos con la frase. Necesito la música. A ver. Ahí está. Si no, no puedo, chicos. Bien romántico la cosa. Una frase muy importante que nos llama a pensar qué hacemos en nuestro día a día. Si tienes la fuerza para hacer feliz a alguien, hazlo. El mundo necesita más de eso. Todo eso se trata de ser feliz y hacer felices a los demás. Muchas gracias por acompañarnos. Nos reencontramos el próximo lunes a las 19 horas por Pulso 95.1. Chau, chau. Chau.